Segundo de Reyes 22 leeremos a partir del versículo 1 con toda reverencia a Dios y a su palabra Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaya de Boscal E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda A los 18 años del rey Josías envió el rey a Zafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba de la casa de Jehová diciendo Ve al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová Que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta Y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa Y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiere porque ellos proceden con honradez Entonces dijo el sumo sacerdote Isías al escriba a Zafán He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová E Isías dio el libro a Zafán y lo leyó Viendo luego el escriba a Zafán al rey O viniendo luego el escriba a Zafán al rey Dio cuenta al rey y dijo tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo Y lo han entregado en poder de los que hacen la obra Que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová Asimismo el escriba a Zafán declaró al rey diciendo El sacerdote Isías me ha dado un libro y lo leyó a Zafán delante del rey Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos Luego el rey dio orden al sacerdote Isías a Icam hijo de Zafán A Agbor hijo de Micaías al escriba a Zafán y a Azaías siervo del rey diciendo Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá Acerca de las palabras de este libro que se ha hallado Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro Amén Antes de sentarse Para los que les gusta notar La madre de un rey Pensé que había alguna madre de un rey aquí ¿De qué vamos a hablar hoy? La madre de un rey Quiero saber si hay aquí alguna hermana que sea madre de un rey Él nos ha hecho reyes y sacerdotes Dios le bendiga La madre de un rey ¿Quién es esa madre? Amén Gedida Gedida es una mujer poco conocida Así que usted no se preocupe si usted es una mujer muy conocida Pero Gedida es la madre de Josías Y Josías Y Josías es el último rey reformador de Judá Después de Josías viene una decadencia Que terminará en la caída del reino de Judá La invasión de Nabucodonosor de Babilonia La destrucción de la ciudad y del templo Y finalmente La deportación de los judíos Y el exilio La pronunciación de Gedida En hebreo es Yedida Yedida Y significa Amada Dios me ama Amén Bueno esta mujer que no es conocida Para nosotros Nos da lecciones Nos da lecciones De la poderosa influencia que puede tener una madre sobre su hijo Porque hay condiciones muy dramáticas y especiales En la vida del hijo de esa mujer Pero al final de su vida Segundo de Reyes 23-25 Dice Que no hubo otro rey Que se convirtiera a Jehová Como Josías Ni antes Ni después de él Que madre es esa Porque le Le digo esto Porque El hecho De que el escritor sagrado Inspirado por el Espíritu Santo Mencione Que la madre de Josías Era Gedida Gedida Involucra Involucra La influencia Que ella tiene Sobre él ¿Por qué? Porque él cuando llega A ser rey Solo tiene Ocho años No sé si tengo un niño de ocho años aquí ¿Ocho años? ¿Dónde está? Venga acá papito Mire Ni siquiera se atreve a venir Ocho años Venga acá papito Tampoco se atreve a venir Ocho años Venga acá papito Para ver Este si se atreve Venga hijo Ven Tranquilo Mira para allá Ahí está su rey Ahora ¿Qué hace este rey? A las seis de la mañana Está dormido A las siete de la mañana ¿Qué hace? Pidiendo algo para comer A las siete y media ¿Qué hace? Viendo Los muñequitos Ya tú sabes vestirte tú solo ¿Sí? Y arreglas tu cama ¿Sí? Papito No te vayas No lo estoy ridiculizando Lo que estoy diciendo Es que ese niño No tiene capacidad Para gobernar Va a dictar un decreto El decreto es Cómprele trompo A todos los niños Póngale yoyo A todos los niños Bueno en esta época Le diría Cómprele estable A todos los niños Ese serán los decretos De ese rey Él no tiene la capacidad De reinar Gracias papito Dios te bendiga Amén Entonces La Biblia dice A los ocho años Josías comenzó a reinar Su madre Su madre Se llamaba Yedidá Y menciona la línea De su madre ¿Por qué es esto? Porque en realidad La que tiene el mando En la primera época De la vida De Josías Es su madre Ella era el verdadero Poder Y desde luego Vamos a aprender Algunas lecciones Que nos da Esta experiencia Número uno Quizás usted dice Bueno yo soy papá A mí no me importa esto Al final le voy a decir ¿Por qué nos importa a todos? La madre de un rey Se apropia De la profecía bíblica Amén Bueno vamos a alabar Vamos a alabar bien Pero así de que Mitad y mitad no ¿Hay alabanza O no hay alabanza? Pero no hay media alabanza No Está convertido O no es convertido Pero medio convertido No existe Sucede Que muchos años antes Cuando el reino de Israel Se dividió Ustedes saben que El hijo de Salomón Se llamaba Roboam Y él fue mal aconsejado Y por los malos consejos Diez tribus Dijeron Nosotros nos separamos Y el reino se dividió El reino del norte Puso por rey A un hombre Llamado Jeroboam Pero como Israel Tenía el templo En Judá En Jerusalén Y Jerusalén Era la capital De Judá Los israelitas Viajaban de todas Las tribus A Jerusalén Y Jeroboam Dijo Eso no me conviene Van a Hacer que De todas maneras Roboam Sea el rey Así que yo voy A poner mi propio Templo E hizo su propio Templo Estableció Sus propios Sacerdotes Instituyó Sus propios Profetas Y canceló Toda Caravana Acciones Para ir a Jerusalén A adorar Y estableció Ídolos En Israel En el primer libro De reyes Capítulo 13 Mientras El rey Jeroboam Está edificando Los altares A los ídolos Es muy Enredado Lo que estoy diciendo Hermanos Es que Si leemos La biblia Es más fácil ¿Verdad? Cuando Él está Estableciendo Los altares A los ídolos Se le aparece Un profeta Capítulo 13 Versículo 1 Del libro De los reyes Y le dice He aquí Que un varón De Dios Por palabra De Jehová Vino De Judá A Betel Y estando Jeroboam Junto al altar Para quemar Incienso Aquel Clamó Contra el altar Por palabra De Jehová Y dijo Altar Altar Así ha dicho Jehová He aquí Que a la casa De David Nacerá Un hijo Llamado Josías El cual Sacrificará Sobre ti A los sacerdotes De los lugares Altos Que queman Sobre ti Incienso Y sobre ti Quemarán Huesos de hombres Eso ocurrió Es una ciudad Es una ciudad Llamada A Betel Que Jeroboam Había hecho Capital De la idolatría Y que un profeta Vino y dijo Llegará el día En que Dios Levantará A un rey Llamado Josías Y él Hará juicio Contra los que Han hecho Toda esta idolatría Pasaron los años Y ningún rey Se llamó Josías Pero por alguna razón Al papá De este niño Su papá Que no era Un buen Discípulo Era bien travieso Que no honraba A Dios Por alguna razón Que no sabemos Si fue por consejo De la madre Si fue por consejo De los Sacerdotes No sabemos Pero el rey Se ocurrió Llamarle A su hijo Josías Y esta dijo Haga así Agarre duro Esa es la bendición Del que está atento A la palabra Del que no deja Pasar la palabra Del que agarra La palabra Del que Sostiene Su vida Porque la palabra Ha llegado A su corazón Y sabe Que hay una promesa De Dios Que Dios Es fiel Y que Dios Cumplirá Su palabra No sabemos Exactamente Cómo se le dio El nombre Josías Pero lo que ella Dijo fue Le dieron El nombre Josías Y hay una profecía De hace más De doscientos años Que dice Que se levantaría Un rey Llamado Josías Así que ella dijo Este es el rey Yo creo Que aquí hay una madre Que sabe Que hay profecía Para sus hijos Yo creo Que aquí hay una madre Que sabe Que hay una profecía Que dice Todos tus hijos Serán enseñados Por Jehová Y se multiplicará La paz De tus hijos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Iglesia Ayúdeme a predicar Bendito sea Dios La madre De un rey Se agarra De la profecía De Dios Y la reclama Santo Dios Por eso La iglesia Que es la madre Debe conocer Lo que dice La palabra De Dios Para reclamar Esa palabra Eso fue lo que hizo Elizabeth La mamá De Pablo Al reclamar Las promesas Santo Dios Que que La madre De Juan El Bautista Zacarías Recibió Palabra Cuando Estaba Adorando Al Señor Y aunque Él era viejo Y su mujer Era vieja Y estéril Recibieron Palabra Una palabra Que decía Este será Grande Delante De Israel Preparará El camino Del Señor Aleluya Voy a machacar En esto Cuando Una palabra De Dios Llega A tu corazón Agárrate De ella Y reclama Número Dos La madre De un rey Corta La línea De maldición Voy a repetir Eso Para que Algunos Se despierten La madre De un rey Corta La línea De maldición Josías Era nieto De manasés ¿Quién era manasés? Un rey Perverso La tradición Dice Que fue Tan malo Que arrestó A los profetas Entre ellos A Isaías Porque no le gustaba Lo que profetizaba Y lo acerró Malo Este rey Promovió Igual La idolatría Enemigo De la palabra De Dios Al final De su vida Se arrepintió Pero tenía Una herencia Mala El papá De él Era Amón Tan malo Como su padre O sea El hijo De manasés Amón Papá De Josías Está muy enredado ¿Verdad? Amón Igual De malo Y sabe Que le pasó A Amón Lo mataron ¿Dónde lo mataron? En el palacio En su propia casa Así que era una herencia De maldición De violencia De idolatría De sangre De corrupción De asesinato Eso era lo que Este niño Heredó Pero cuando hay Una madre Que le crea Dios La madre Corta Toda herencia De maldición Pueblo De Dios Tenemos La capacidad Para cortar Toda herencia De maldición Que haya Venido Sobre Nuestra Descendencia Voy a repetir Esto Y quiero que me lo Ya ustedes saben Pueblo De Dios Tenemos La capacidad Para cortar Toda herencia De maldición De manera Que nuestra Descendencia Reciba Las bendiciones De Abraham En Cristo Jesús Corta Toda herencia De maldición Corta Toda herencia De enfermedades Que vienen Por herencia Por el ADN Toda maldición Que venga Por causa De los pecados Cometidos De nuestros antepasados De la brujería De hechicería El adulterio La fornicación La vida perversa Se corta En el nombre De Jesús De Nazaret Vive Jehová En cuya presencia Estoy Esta madre Dijo Hasta aquí ¿Por qué Él llega A reinar A los ocho años? Porque no había Rey Al rey Lo mataron Entonces Los sacerdotes Los principales Que todavía Creían En el Señor Que estaba En el templo Corrieron Al palacio Arroparon Al niño Protegieron A la madre Y convirtieron Al niño De ocho años En rey Corte la herencia De maldición Yo dije Corta la herencia De maldición Sea lo que sea Prácticas Pasiones Pecados Enfermedades Diabetes Cáncer Hipertensión Miseria Fracaso Pobreza Ruina Se corta En el nombre De Jesús Cuando leemos La vida De Timoteo Su madre Era judía Pero su padre Griego Ni siquiera Había sido Circuncidado Pero la abuela La abuela Loida Madre de Eunice La madre De Timoteo Influyó Para que el niño Fuera enseñado En la palabra Y Pablo dice Segunda Timoteo 3.15 Y que desde la niñez Enseña a sus niños Desde la niñez Ha sabido Las sagradas escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación Que es en Cristo Jesús Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que El hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda Buena obra Corte la maldición Número 3 La madre De un rey Supera Las tragedias De la vida La vida La vida No es fácil Pensamos que Para los reyes Porque son reyes La vida Es fácil Pero no es fácil Algunos Ni la soportan Ni la soportan Pero Dios Nos ha dado La capacidad Para superar Todas las Tragedias O adversidades De la vida La vida No es como Quisiéramos Que fuera La vida Sencillamente Es Como es Gedida Pues Fue la esposa De un Rey Malvado El rey Amón En aquellos Días Los reyes Tomaban Por esposa A los que A ellos Les daban La gana Y claro No buscaban Perdónen la expresión Pero para Ayudarme A entender Porque ahora Uno tiene que Pedir perdón Por todo Lo que Dice Ellos No buscaban Una bocacha Patuleca Se está Burlando No estoy Dando un Ejemplo El buscaba A una reina De belleza Yo pensé Que iban a dar Una alabanza Al señor Aquí Si el rey Te buscó A ti Es porque Eres bella Bendito Sea Dios Ya te dije Edida Cada palabra Agárrala Digo algo Más fuerte Todavía O acaso Tú crees Que eres fea Entonces Ella es tomada Para ser Llevada Para ser llevada Al palacio No sabemos En qué condiciones Lo que sabemos Es que los reyes Tomaban a las que querían Y que también La sociedad Veía como un Enorme Privilegio Que una muchacha Fuera al palacio Eso no era para cualquiera Los reyes Los reyes Buscaban De la alta Alcurnia O de otros Reinos De otras familias Reales Así que ella fue Llevada Al palacio Los reyes Eran muy traviesos Algunos eran Verdaderos Gallos Y la reina Tenía que soportar Todo eso Ella tuvo que ver Las intrigas Del palacio Y procurar Llevar una vida Agradable Al dios En el que Ella creía Y a la misma Vez Honrando A su esposo El rey Luego que el niño Nace Ella tiene que Dedicarse a la Enseñanza Inicial Del niño Hasta que Él fuera llevado A los tutores Que tuviera edad Para llegar A los tutores Así que Ella vive En unas condiciones Muy especiales Pero cuando Se da La muerte De Su esposo Por lo general Cuando se mataba Al esposo También se mataba A la reina No hace mucho En un País llamado Haití Por ejemplo Mataron Al presidente Y como se escapó La esposa Bueno Es que Ni eso sabemos ¿Verdad? La esposa Sencillamente Se hizo La muerta Estaba herida Y los Sicarios Que entraron Mataron Al presidente Y ella Quedó herida En el piso Y la vieron Que sangraba Y dijeron Está muerta Y mataron A los otros Y se fueron Porque cuando Matan En un Atentado De esta Naturaleza Se llevan A todos Pero Dios La guardó Santo Dios Los Amados Pensando Solamente En la COVID En la Pandemia A cuanta Gente Se ha Llevado Famosos Actores Gobernantes Predicadores Esta Semana Murió Uno de Los Televangelistas Más Influyentes Del Mundo El Fundador De la Segunda Cadena De Televisión Más Grande Del Mundo Un Siervo De Dios Pero A usted Dios Lo ha Dejado Aquí A usted Dios Lo ha Guardado Aquí Bendito Sea Dios Gracias Señor Gracias Padre Celestial Porque Yo Pasé Por Eso Pero Tú Guardaste Mi Vida Oh Dios De Los Cielos Porque Tienes Propósito Para Mí Todavía Hay Algo Que Hacer Todavía Hay Reyes Que Levantar En Esta Tierra Gracias Padre Que Otros Se Han Muertos Pero Yo Todavía Estoy Aquí Jehová Luego De La Muerte De Su Marido Hay Una Convulsión Hay Una Convulsión En El Palacio Hay Búsqueda Hay Investigación Hay Culpables Hay Inestabilidad Etcétera Y Ella Tiene Que Sobrevivir A Todo Eso Tiene Que Criar A Un Niño Sin Trauma Oiga Tanta Tanta Traumada En El Día De Hoy Traumada Porque Tuvieron Una Navidad Sin Juguete Traumado Porque A los 15 Años No Los Llevaron A Disney Traumada Porque A los 18 Años Todavía No Le Han Podido Hacer La Cirugía Plástica Tanta Gente Traumada Porque Lo Dejó Armando Y Ese Niño Vio El Asesinato De Su Padre Vio La Sangre Correr En El Palacio Vio Una Madre Desesperada Llorando Cubriéndolo Y Ella Tiene Que Librarlo A Él De Los Traumas Yo Quiero Hablar Con Los Padres Y Las Madres No Aceptemos Traumas En Nuestros Hijos Amén Amén No Aceptemos Traumas En Nuestros Hijos Yo Discutía Con Unos Médicos Esta Semana Que En Mi Escuela En Mi Infancia Yo No Vi Ningún Niño Autista Yo No Vi A Ningún Niño Con Déficit Atencional Yo No Vi Ningún Niño Con Esas Cosas Pero Hoy Tú No Puedes Tú No Puedes Decir La Palabra Negro Porque Salen Cuatro Ofendidos Tú No Puedes Decir La Palabra Cholo Porque Hay Discriminación Discriminación Y Lo Último Ya Tú No Puedes Decir Pato No Puedes Decir Pato Porque Vivimos En Un Mundo De Susceptibilidades Hay un cantante Panameño Que se llama Niga Cuando fue a Estados Unidos Le cambiaron el nombre No puede llamarte así aquí Y Vivimos en una sociedad que todo es trauma Todo es dolor Todo es ofensa Y esto nos ha llevado al punto de querer eliminar hasta la historia Ahora Cristóbal Colón no descubrió América Nos trajo La opresión y la matanza de los indios Pero eso pasó y que vamos a hacer Vas tú a ir a tumbar todas las estatuas de Colón que hay por todas partes del mundo Pues eso es lo que están haciendo Vivimos en la era de la psicología y la psiquiatría Vivimos en la era en que tú no puedes hacer un chiste Porque todo es bullying Yo a mis pastores los tengo curados Eso es bullying todos los días hermanos Para que no caigan en esa cosa de la De la hipersensibilidad Al que es negro le digo negro O es que tú quieres que yo te diga rubio Amén Y a Abdul Abdul a veces le hablo a Ganay Pape Vendake Pa' que se les quite eso Jedida o Jedida Encontró en su hijo La razón para vivir Y el motivo para preparar al nuevo rey de Judá Aleluya Aleluya Hermana Dios te ha dado un hijo Tienes un motivo para vivir Dios te entregó en las manos un príncipe Que pronto será rey Prepara a tu príncipe para ser rey Termino con esto La madre de un rey Produce en su hijo Amor por la palabra de Dios Amor por la palabra de Dios Sin duda alguna Que ese niño de ocho años Que no podía reinar Influenciado por su madre Y luego cinco hombres De los cuales predicaré En el próximo mensaje Cinco hombres Influyen sobre él Y en lo que más influyen Es en la palabra De Dios Cuando Pasan los años Y él crece Ordena que Se continúe la obra de reparación del templo Pero que recojan el dinero Que el pueblo ha traído Para la casa de Dios Y se lo den a los que Hacen la obra Que había sido paralizada Por un tiempo Para que la obra continúe Entonces Ilcias El sumo sacerdote Y Zafán El escriba Al Ir a contar el dinero Encontraron El libro de la ley La palabra de Dios Y la leyeron Y les estremeció Y Zafán Trajo El libro de la ley Al rey Al joven rey Y le dice Ilcias Y los que hacen la obra Encontraron el libro de la ley Y cuando El rey joven Lee Lee el libro de la ley Rasga sus vestidos Cuando oyen lo que están leyendo Se humilla Se arrepiente Y dice Hay que consultar a Dios Porque mis padres Y yo Hemos pecado Hay que buscar a Dios Hay que buscar a Dios Porque encontró La palabra De la ley Mis amados hermanos Dios nos ha dado La oportunidad De enseñar a nuestros niños La palabra de Dios Y nuestros niños Serán reyes Si verdaderamente Les enseñamos La palabra de Dios No deje esta responsabilidad Exclusivamente En manos de la iglesia Todos somos responsables De enseñar La palabra de Dios En nuestra propia casa Y a los hijos Que Dios nos ha dado Y la iglesia Es responsable De enseñar La palabra de Dios A sus hijos Vea un contraste Un niño De un padre malo Y perverso De un abuelo Violento Asesino Enemigo de Dios Un niño Que no tuvo infancia Que pudo haber muerto El día que mataron A su padre Un niño Que le dan Una responsabilidad Para la que Él no tiene La mínima capacidad Sin embargo Vuelvo al texto Segundo de Reyes 23-25 No hubo otro rey Que se convirtiera A Jehová De todo su corazón Y de toda su alma Como el rey Josías Ni antes Ni después de él Lo hubo Porque encontró La palabra De Dios Quiero orar Por aquellos O aquellas Por quienes Entienden Que ya hay una palabra Dada mucho tiempo Antes Para nosotros Ella entendió Que el profeta Que dijo Dios levantará A un descendiente De David O sea Un rey Llamado Josías Que se encargará De hacer juicio De toda la idolatría Que ustedes Han provocado Y ella dijo Esa palabra Es para mí Yo creo que Aquí hay alguien Hay alguien Que me está siguiendo Por radio Por televisión Que está diciendo Hoy si hay una palabra Que es para mí Me agarra una palabra Que Dios ha dado No importa Cuántos siglos Antes haya sido Pronunciada Esa palabra Es para mí Por sus llagas Yo he sido Curado Hay una palabra Para mí La oración eficaz Del justo Puede mucho Hay una palabra Para mí Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Bendito sea Dios Bendito sea Dios